La Defensoría de los Habitantes en seguimiento al proceso de acompañamiento a la población indígena sostuvo recientemente un encuentro con el Consejo Autónomo de Mayores Noven en Territorio Indígena Conte Búrica. En la misma participó personal de la Dirección de Igualdad y No Discriminación y del Instituto de Educación en Derechos Humanos, ambas áreas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de la Defensoría. Durante el encuentro se promovió el fortalecimiento de capacidades de esta organización, así como el trabajo en pro de las poblaciones indígenas. Asimismo, la Defensoría realizó un recuento del trabajo en el marco del acompañamiento por parte del Instituto de Educación en Derechos Humanos y de las acciones que el Consejo ha llevado a cabo en los últimos dos años y su avance para darse a conocer como grupo legítimo dentro del territorio indígena. También la importancia de reforzar los conocimientos del Consejo de Mayores sobre las competencias de la Defensoría. La institución participó a su vez en calidad de observadora de la reunión para la rendición de cuentas por parte del Instituto de Desarrollo Rural sobre el avance en la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas convocada por el Consejo Autónomo de Mayores Noven y la Asociación de Desarrollo Integral de Conte Búrica.